Es un niño y su hermano que han causado sensación, le voy a decir por qué, pues ellos tienen una voz muy impactante, un talento espectacular y lo han demostrado en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Mientras lo estaban grabando así desde el carro, estos niños cantan con un vocerrón, pero Mirana lo voy a platicar más y tiene que ver usted este video. Para ti, para ti. Para mí, para mí. Para ti, sí, no, para mí, sí, quieres cantársela a mí. ¿Cuál es el cual cantamos? ¿Cuál quieres? Ándale. ¿Ya te vi? Gracias, gracias, gracias por aquellos que me hablan mal de mí, gracias por aquellos que preguntan más por mí, que si vacaciono en París, que cuánto pisa mi feliz, que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris, ¿qué les importa? Recio, ¿usted? ¿Qué importa? No ando compitiendo con... ¿Qué andamos al tiro, muchachos? A mí. Yo la bendiga, muchachos. Y seguimos con otro video que no cabe duda que los animales son sumamente inteligentes, como es el caso de este caballo que se volvió viral porque estaba enfermito y él le decía, mire, al veterinario, me duele aquí, chéqueme aquí, no me cree, mira aquí el video. Mira, aquí o aquí, 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 ahí, todo esto hasta acá. Y continuamos con videos de mascotas, que usted sabe que aquí en Tendencia siempre les tenemos, como es el caso de una perrita allá en la Ciudad de México que viaja pues en un garrafón de agua, así es. Su dueño no podía comprarle una maletita y pues se las ingenió en el momento y la metió en un garrafón de agua. Mira, ahí anda la perrita viajando por todo el metro. Vamos a ver esta idea tan grandiosa del dueño. Y pues estos fueron los videos más virales de este jueves. ¡Gracias!